Enlazador de mundos entonado, King 226, con fiero poder con el fin de igualar, comandando la oportunidad, sello el almacén de la muerte, con el tono entonado del esplendor, me guía el poder de la atemporalidad. Enlaqueche, te reconozco, valoro y respeto. Jueves 4 de enero del 2018, tenemos el día del enlazador de mundos entonado, Jo Simi, el King 226, comandamos para expresarnos mejor, comunicar de una mejor manera, soltando y practicando el desapego. Simi es el sello solar número 6, el enlazador de mundos es el poder de la muerte. No la muerte como nos han condicionado a ver, a temerle, como un final. La muerte como desapego, la muerte como soltar. Nos recuerda que el soltar no es pérdida, es liberación. Aquello que no soltamos, esa relación, ese trabajo que quizá ya no nos gusta, no nos lleva a ningún lado, etc., nos somete. Soltar no es decir adiós, es decir, gracias por las enseñanzas. El desapego no significa poseer nada, es que nada nos posea. La mayoría de las personas sentimos que nuestra felicidad depende de alguien o de algo. La paz, la felicidad es una decisión personal. Nadie te puede brindar esa paz, esa felicidad, que no hayamos logrado en nosotros mismos. Un buen día para prestar atención, que situaciones, relaciones, nos beneficiamos ambos si soltamos. Si no soltamos, por ejemplo, una relación por miedo a estar solos y nos autoengañamos y permanecemos, si no soltamos, si no soltamos. Es probable que transitemos una crisis. Simi nos recuerda que sin crisis no hay entendimiento. Crisis es igual a oportunidad. Toda crisis tiene un regalo y se da, porque es una manera de la fuente creadora, de invitarnos a hacer un cambio que estamos negando. Aceptar lo que estamos viviendo, amar lo que es Una de las causas del sufrimiento es no aceptar lo que estamos viviendo El ego, la mente se niega y quiere cambiarlo todo Entonces cambiamos, si no te gusta una situación Cambiar lo que podemos en nosotros, lo que no, aceptarlos El tono número 5 es el tono entonado Es el tono Ho de los 13 tonos números mayas Y nos recuerda nuestro poder personal Comandar, es el liderazgo Comandamos con el tono 5 Para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada del viento Y lo hacemos a través de la energía del enlazador de mundos El único y verdadero liderazgo es por ejemplo Un líder no dice lo que se tiene que hacer, lo hace Porque al hacerlo las cosas se dicen solas La mayoría usamos un liderazgo por imposición, así nos han enseñado Desde los trabajos, gobierno, todas las sociedades como una jerarquía Y usualmente no es la persona que está arriba de la jerarquía la más consciente O sea, a menudo hay gente muy inconsciente En manejando gente y en puestos que se ejerce poder Y bueno, mandando verdad Porque soy como el rey, que se cumple lo que digo Entonces bueno, ha llegado el momento de crear un nuevo modelo Porque eso está bien torcido, en buena onda O sea, si lo podemos ver Y comenzar con nosotros Utilizar nuestro poder personal Nos guía Nos guía La energía del mago Ish El sello solar número 14 El mago Nos recuerda Que la magia de la vida La vemos viviendo el momento presente El aquí y ahora Ish es atemporal Somos el momento Es como un eterno momento Que se va extendiendo el aquí y ahora El pasado y futuro son construcciones mentales Nos recuerda que pensar con exceso en el pasado Es igual a depresión Nos vamos a deprimir Porque la mente, el ego está comparando Y si cree que antes te iba mejor según esto Porque nos han enseñado Que conforme pasa el tiempo El éxito es la acumulación de bienes Dinero y todo Y tienes que tener más y etc Y no es que sea malo Y te ayuda de alguna manera Pero las cosas terminan poseyéndonos Entre más posees, más poseído estás Así de simple El mago Su varita mágica Es el poder de la palabra La comunicación Presta atención a sus palabras Bien antes de hablar Una vez que salen las palabras Ya no las podemos regresar Entonces pensar bien, ¿verdad? Porque a veces como que decimos cosas más Impulsados en lo emocional Si algo no nos gustó Es muy fácil tratar de decirle a la persona ¿Por qué no nos gustó? ¿Y por qué creemos que nosotros estamos bien? Etcétera Entonces pensar bien El silencio comunica más Y es de sabios guardar silencio El mago En sombra Aspectado Busca reconocimiento ¿Verdad? Son personas Usualmente La tendencia es Que en sombra Se quieren sentir especiales ¿Verdad? Muchos se Con capas ¿No? O sea como el mago clásico De capa ¿No? Se siente especial Porque la capa Te hace como diferente De las personas del grupo Y tú les muestras ¿Verdad? Entonces ¿Cuántas veces en este sendero Ha sido alguna cuestión espiritual Y todo? Pero Te das cuenta Que la persona Que supuestamente es el líder Se siente especial Se separa Se viste Es como Nadie tiene acceso ¿No? Porque es muy Supuestamente Avanzado espiritualmente Es una contradicción ¿No? Porque solamente muestra El nivel de inconsciencia Entonces La gente Trabaja por dinero Trabajamos por dinero Pero morimos Por reconocimiento Todos queremos Sentirnos especiales ¿Verdad? Yo Hago la diferencia Yo soy especial En sombra También es una Una vibración Que la tendencia Es controlar Y gustar el poder Hay muchos magos De sombra ¿Verdad? Que aman el poder Porque es una energía Que por eso está La tierra como está ¿Verdad? Porque gente Que el poder La ambición Es como Entre más Te poseen las cosas Entonces Prestar atención Simplemente Es parte De la dualidad Y esta información Lo que hace Realmente Seguir esta cuenta Es hacernos Conscientes Nuestro trabajo Es personal Pero es información Que nos puede ayudar A ser más conscientes Porque a menudo Nos hace reflexionar Y cuando reflexionamos Es una manera De realmente pensar Y tomar algo Un poco Como quizás No lo había visto así Que bueno Que lo escucho Porque estoy transitando Alguna situación Y esto me ayuda Continuamos En la onda Encantada Del viento Y Trece días Que se nos invita A expresar Comunicar Especialmente Especialmente Bueno En mi caso Los videos Comparto la información Cada persona Que comparte Información Del sol Que lo hace De una manera Diferente O sea Cada quien Tiene Su manera ¿Verdad? Ni es mejor Ni peor Es simplemente Mi manera A mi me gusta A menudo Compartir Información De lo que estoy Transitando De lo que vivo Especialmente Aquí en la comunidad Y bueno Y quiero agradecer A las personas Que han apoyado Dulce Gratitud infinita Por el apoyo A todas esas personas Que de alguna manera Con una palabra En el Facebook Y todo Y bueno Les compartí Acerca del gatito Y para mantenerlos Informados Bueno Era una gatita Y sí Su nombre es Maya Y al final Voy a poner Unas imágenes Para que vean Ya la operaron Y todo salió Muy bien Y bueno Ya la liberamos Y todo Y gratitud infinita Porque De esa manera En verdad Todos Especialmente Cuando vemos Que tantos animalitos Están como Reproduciendo Impresionantemente Y las condiciones De los gatitos Cuando nacen A menudo Son bien Bien tristes Y todo Entonces De alguna manera Cooperar Y bueno Yo voy aquí Ya para Un año y medio En esta comunidad Y bueno Cuando uno llega Y todo Y te das cuenta De situaciones Y amo a los gatitos Y todo En verdad O sea Los felinos Los amo Y me da mucho gusto Que estén aquí Comparten Y también comen Del alimento Se les apoya Pero ya se están Haciendo muchos ¿Verdad? También luego Son bien Como son salvajes O sea Entre los machos Son súper agresivos Y unas peleas Que nada más Oyes en el techo Pero una cosa Impresionante No sé si les ha tocado Pero es algo Entonces bueno De alguna manera Ahorita ya la gatita Ya no va a estar En celo Y todo eso Porque es uno Tras otro Y termina uno Tras otro Tras otro Y bueno Hay las imágenes El doctor Que es súper amable Aquí en el pueblo De Santa María Aquí bajando Es un doctor Que ya tiene Muchos años Y bueno Todo se coordinó Porque no fue fácil O sea O sea Quise tomar más video Pero luego Era bien complicado Por agarrar la jaula Lo van a ver En un pedacito de video Que pongo Luego se ve todo oscuro Porque no es tan fácil Y luego una persona Que vino Se quedó aquí conmigo En la comunidad Un amigo Me ayudó La primera vez Cuando la agarramos Hace dos días En esta trampa Que compramos Que no daña A los animales Y gratitud Por la idea Que me brindó Alguien Del Facebook Porque no se me había Ocurrido Dije Es imposible Agarrarlos En verdad O sea Son Ni Milo Que es cazador Y todo Y es una raza Cazadora Que yo estoy En contra De todo eso De cazar Y eso Pero así le llaman Pero No los puede Ni agarrar Entonces Imagínense Pero con la jaula Ya lo agarramos Y el mismo doctor Me dijo Lo bueno es que Esta gatita Es tranquila Lo que es salvaje No es tan salvaje Pero si es salvaje Entonces bueno La Las Las imágenes Entonces agarrarla Luego toda la noche Yo no quería que toda la noche O sea Ay me causa como No sé Una sensación muy Que no me agrada Verdad Verla enjaulada Y todo Entonces luego ya cuando se cubrió Con un Con una tela Ya se tranquilizó más Y luego ya la pusimos Y luego ya la pusimos En un cuarto Que está vacío Ahorita aquí En la En la comunidad Y eso ayudó mucho Porque Fue como a las dos De la mañana Porque es cuando Ellos bajan Y se comen luego La comida De De los perros Es cuando a ellos Les toca Porque mientras Durante el día Ustedes oyen Todo el adrederío Porque así es Pero los gatos Bien tranquilos Ya Ni se espantan Ni nada Pero bajan En la noche Entonces Agarrarla Entonces luego Se quedó Como hasta las Nueve y media Diez de la mañana Habrían la veterinaria Hablarle Que ya la tenía Para que cuadren Porque está Ocupado Llevarla Pero un excelente Trabajo que hicieron Y todo Y bueno Luego soltarla Y luego Luego salió Como si nada Al menos se quedó Una noche Verdad Para que Le cicatrizara Lo mejor posible Porque es imposible Aquí O sea No la voy a tener En la jaula Hasta que le cicatrice Ahí se pone Más ansiosa Y todo Es dejarlos Y en verdad Que se sane ya O sea No creo que tenga Ningún problema Y eso Pero Impresionante Luego luego Salió corriendo Y se subió Luego luego Por las bardas Una agilidad Impresionante La actitud infinita Bueno Tenía que expresar eso La onda Encantada Del viento Si te interesa Una lectura De tu carta natal Maya Que mejor manera De iniciar el año Conociendo más Las tendencias Nada te define Más que tú mismo Tú misma Pero si hay tendencias Energéticas Conocerlos de alguna manera Te da como que Te hace reflexionar Te hace ser más consciente Y aplicarlo Si algo te resuena Cambia tu vida Que mejor inversión Que mejor inversión Que tú mismo Que tú misma Si te interesa Es video Y archivo PDF Gratitud infinita Por su atención Luz Para Amor Y sobre todo Entendimiento En el camino Hay un Hay un Hacienda Y Hay un Hay un Hacienda Gratitud Esta es la gatita Miren Vean La acaban de operar Y quiero agradecer Al doctor aquí Por todo el trabajo Que hizo Y bueno Es Es de la De los techos Vive ahí En La comunidad Y De alguna manera Hay que Ayudarlos Para que ya no tengan Más Y aquí Este es el Espacio Y bueno Quiero agradecer Acabamos De De Ir Por la Gatita Que Que bueno Agarramos Aquí en la Comunidad Y bueno Ya la operaron Y todo Está muy bien Ahora Soltarla Lo primero Hay que hacer Es guardar A los perros Para que no Esté estresada Pero está aquí Para que la Aquí bueno Nos prestaron Este auto Aquí en la Comunidad Y bueno Vamos a A liberar A la gatita Que le llamamos Maya Ya la Ya la operaron Y Bueno La voy a sacar Aquí Para que salga Y de la mejor Manera Veanla La trataron Muy bien Es muy bueno Como sea Tranquilo Se alborota Entonces Lo que tengo Que hacer Aquí Es Disculpenme Con esto Pero Yo sigo Ahí Apres Más Dos Tres Tres ¡Gracias!